Horóscopo de cáncer para hoy, lunes, 20 de mayo de 2024. Una persona de tu entorno familiar te brinda consejos que debes tener en cuenta, no los desprecies sin haberlos analizado. Con tu pareja recobras la armonía. Necesitas urgentemente conseguir un hábito diario que incluya el ejercicio físico, si sigues con las mismas costumbres sedentarias que hasta ahora pronto tendrás problemas de salud. No te dejes llevar por la envidia a la hora de realizar inversiones o compras, céntrate en lo que necesitas y no te salgas de esa pauta. En caso de duda, consulta con tu pareja. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.